El Evangelio de San Mateo En cierta ocasión, Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto y apartado, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y su vestido se volvió blanco como la luz. De pronto se desaparecieron Moisés y Elías que hablaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Señor, qué bueno que estemos nosotros aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Todavía estaba Él hablando cuando apareció una nube luminosa que se posó sobre ellos. Entonces oyó una voz que salía de la nube y decía, este es mi Hijo muy querido en quien tengo mi complacencia, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron en el suelo, llenos de temor. Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Cuando bajaban del monte, les ordenó Jesús que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es parte de nuestra historia. En medio de la rutina, del trabajo, del estar aquí y allá, Jesús, como a Pedro, a Santiago y a Juan, nos llama y nos dicen, vengan aparte. ¿Y qué va a pasar? Pues que se va a transfigurar, es decir, va a mostrarnos una figura más allá de lo que nosotros solemos ver en las cosas. Entonces se nos va a presentar en toda su dimensión divina. Por eso, cuando Pedro lo ve, entonces, ¿qué dice Pedro? Señor, qué bueno que estemos aquí, quedémonos aquí, hagamos realmente como tres moradas y establezcámonos en esta paz, en esta inmensa serenidad. Es la transfiguración de Cristo ante sus apóstoles. Entonces, ellos, en medio de su rutina, de su cansancio, logran ver entonces la grandeza de Jesús. Pues en cada Eucaristía, en cada misa, prácticamente sucede lo mismo. Porque en medio de la sencillez del pan y del vino, Jesús que nos dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y es una transfiguración real ante nosotros. Es decir, es la presencia radiante de Jesús, sencilla y pobre como es Él. Pero que desde nuestros ojos de fe nosotros vemos, sentimos y aceptamos su presencia adorable. Su presencia que nos da luz, que nos da paz, que nos da alegría y que ensancha entonces todas nuestras esperanzas. Hoy, fiesta de la transfiguración, nosotros como Pedro, digamosle a Jesús, Señor, qué bueno estar contigo. Qué bueno es estar contigo. Hay un actor que dice algo muy simpático de la misa. Dice, mira, la misa te habrá impactado el día en que cuando te digan puedes ir en paz, yo más bien me quiera quedar dando gracias alegremente por el gran don de la Eucaristía. Ese día hemos comprendido mucho lo que es la Eucaristía. Cuando en vez de querernos ir, nos queremos quedar como Pedro, qué bueno quedarnos contigo, Señor. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.